Y recién hablábamos y arrancamos el noticiero con lo que estaba pasando en España, Valencia. Las cámaras exclusivas del Canal 26 nos llevan a esta protesta. Imágenes de lo que está sucediendo ahora, en vivo y en directo, en Valencia. Una multitud pidiendo la renuncia de uno de los puestos responsables en lo que tiene que ver con la logística y los preparativos, en una época difícil que está atravesando España, ¿no? Esta situación que ha generado muertes, pérdidas millonarias, y la renuncia del presidente de la Generalitat, que hoy está en el ojo de la tormenta, Nina. Y también, Carla, un intercumamos a esto también, ¿eh? Por supuesto. Sí, claro, por supuesto, porque realmente es una tragedia lo que está sucediendo en Valencia. Se hace semanas que la gente, el pueblo, vive una crisis humanitaria terrible y la cantidad de muertos, bueno, y algo que se podría haber evitado, aparentemente. Entonces, realmente la situación es trágica. Carla. Sí, 50 personas que todavía siguen desaparecidas y son buscadas en ríos, en barrancos y también albufera, también en la costa. Bueno, están pidiendo justamente la renuncia del presidente de la Generalitat Valenciana. Y de esta manera salen a manifestarse estas personas convocadas por asociaciones sociales y sindicales en la plaza de Ayuntamiento de Valencia. Esto está ocurriendo en España, que congregó el día de hoy a miles de personas que lo estamos viendo ahora en vivo. Sí, por supuesto. Y estamos hablando de una multitud que está pidiendo una renuncia que era visible, ¿no? Porque lo que más llamó la atención no es la catástrofe en sí, sino lo que pasó después y el manejo y las vidas que se perdieron. Fíjense cuando aparece el rey, que el rey es recibido también con insultos, con protestas, pero el rey da la cara. Más allá que uno puede estar por uno en contra, se quedó la multitud cuando el presidente, la Generalitat, se escondió en su vehículo y eso generó un rechazo masivo a simple vista. No sé si también lo estamos compartiendo acá con Nina, con Mariano y por supuesto con nuestra querida Carlauni. Así es. Los organizadores de esta marcha habían pedido que se marche en silencio, sin ropas manchadas de barro, que se eviten mensajes violentos, las pancartas de cabecera con el lema de la manifestación y la imagen de Mazón cabeza abajo y con un chaleco de emergencias que fue justamente la portada de representantes de entidades que resultaron directamente afectadas por las inundaciones de la dana que causó más de 200 víctimas mortales y miles de damnificados en 75 municipios de esa provincia española y además de los miles de desaparecidos que hay hoy por hoy, que siguen sin aparecer. Por supuesto, miles de desaparecidos y las familias pidiendo justicia porque esto se pudo haber evitado. A ver, la catástrofe iba a suceder, pero ¿qué pasó? Fallaron las alarmas. Exactamente. Las alarmas no llegaron a tiempo. El aviso en los teléfonos celulares, como el que podemos tener vos, yo, nosotros en tu casa, el mensaje llegó tarde. Y esa es la gran inquietud. ¿Por qué llegó tarde el mensaje cuando tenía que haber llegado casi nueve horas antes? No solamente llegó tarde el mensaje de alerta, sino que llegó también la ayuda muy, pero muy tarde. Habían pasado cuatro días las autoridades que no mandaban la ayuda, no mandaban a los bomberos, tampoco a los militares, y quién llegó justamente los militares franceses. De hecho, llegaron desde el exterior para dar una mano, pero bueno, las autoridades que no daban la cara hasta que aparecieron los reyes y empezó justamente este reclamo. Mira, tiene datos claves. Sí, realmente es que es una tragedia lo que está ocurriendo. Además, bueno, obviamente que todas las zonas estaban muy preocupadas por la situación. La semana pasada también hablábamos de que Barcelona estuvo muy alerta también a que pudiese ocurrir otra tragedia. Estuvimos, de hecho, en Canal 26 transmitiendo en vivo desde Barcelona, porque claro, la gente quedó con miedo, porque ahora lo que parece es, bueno, puede suceder, como está diciendo bien Matías Márquez, una catástrofe, una tragedia, pero ¿qué pasa con las alertas? ¿Qué pasa con lo que se tiene que avisar antes y no se avisa? Bueno, es el punto, ¿no, Carla? ¿Qué sucedió? Porque el énfasis está ahora en esta protesta, porque saben que la catástrofe podía suceder, pero el aviso llegó tarde y eso no evitó que hayan tantas muertes como la que estamos viviendo hoy, ¿no?